Mi nombre es Paula Susaeta, soy responsable de contenidos digitales en Fundación Maffre y llevo en Fundación desde el año 2008. Realmente lo que intentamos es que sea una experiencia diferente y particular, pero tenemos una estrategia 360 que liga lo que hacemos offline con el online. Queremos que la gente vaya de nuestras redes a las salas y viceversa. Y nos basamos en una premisa muy sencilla, pero que nos sirve para intentar responder a las preguntas importantes, que es partir de pensar, comunicar, compartir. Pensar es esencial para nosotros porque es el momento de reflexión, que es el primero antes de decidir comunicar o propagar cualquier mensaje. Nosotros estamos presentes en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube también. Las utilizamos para comunicarnos y para escuchar a aquellos que no están cerca, también para escuchar a los que están cerca y vienen a nuestras salas, pero eligen este medio, y para crear esa experiencia alternativa que te he dicho antes, que puede ser complementaria de venir a la sala, pero que también se puede vivir de una manera aislada, sin duda. Sin duda. La comunicación digital permite que se puedan, las fronteras físicas y de territorios se han roto. Por lo tanto, se puede estar trabajando, localizado en un lugar, en un proyecto que está absolutamente alejado físicamente. Y aparte también lo que hace es que se permite que haya un intercambio mucho más amplio porque no existen esas distancias y que también la comunidad, o sea, la gente que está escuchando nuestras voces, lo reciba desde cualquier otro punto.